hola chicos aquí estamos otros vídeos más bueno esta es el proyecto me han pillado bueno no me puedo pedir sobre el minuto y está abajo bueno me explico cómo hace el proyecto además el proyecto agua está roto épico ves eso forma de hecho ya esto es de ahí el centro de habito el vídeo de derecho y aquí después está el centro del agua bueno ahí está el color ese tiene 63 metros de agua de 120 metros esta altura va a tener esta altura y ahí está toda forma agotando ruptura bueno y altura el agua está el color va a tener 0 28 con menos el agua el largo es bueno está pero justo aquí está en el color aquí más peor aquí y el sitio de este estará pegado he hecho este tratado a ver y bueno así hace con más es el torre el cine bueno mancha eso es real eso es ver todo esto eso torturas todo esto de torturas pasa esto el sistema mirando rojo está antes era que será es para estar eso pantalla es batalla de el título de los batalleres y va a juntar el reo más a mi misma tensión alrededor de todo el revés pero que bueno estaría 10 por ciento de las solares para ti alex te dan solo y ese es mi nombre y además necesitamos bueno ahí está el proyecto de hecho enseñamos este este ese año pasado a través del proyecto molestando el hecho bueno ver aquí ahí está necesitamos aquí le va a poner ver su un rojo eso le voy a poner un día está 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 por allá y y ahí está guarda batalla de leche y esto ya está bueno si le ha gustado es el puente también en la noche bueno ahí está mi cosas este vídeo cuando este mi trato me encanta es un color y mucho mejor y bueno el color de halloween esa familia etcétera y bueno mira ahí está el avance de construcción nuevo divertidos estoy grabando otro vídeo genial y mayor atención te dan suro y bueno mi canal es ya pasar ese día en los minutos y uno y ahí estamos ya somos bueno ahí está como actividades basadas en el 2004 o en el 2030 el proteger tenéis el proteger esas dos cosas o va a probar o no a probar bueno y ya está bueno y bueno y bueno en aquí todos si le ha gustado dale a like escribirte y dale a si no perdáis el vídeo porque muchos necesitamos dos títulos me decido mi canal falta dos Este es mi canal, han cambiado todo, en el Instagram, el TikTok y el Therese Y bueno, faltan estos dos, faltan dos Ahí vemos, ahí está el video subir y todo el video subido Y bueno, el pete es, hace marchemos, mira Ahí están mis nombres Pantalla Let's, R Ahí está la pantalla Let's 370, he cerrado todo esto Y ahí, el comentario sale tuyos He hecho, sí, 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 y sí Y gracias a todos, ahí hay, eh, comentarios Y nada, si les haya gustado, dale a like, escríbete Y quitamos dos títulos, dos Y bueno, hasta mañana chicos, mañana el juego es que tengamos Hasta mañana Y bueno Y nada chicos, si les haya gustado Dale a like, escríbete Y dale a like, escríbete Y dale a la nota del video Y nos vemos, necesitamos dos títulos Mira, diseño mi canal Falta dos Este es mi canal, han cambiado todo, en el Instagram, el TikTok y el Therese Y bueno, le faltan estos dos Y bueno, le faltan estos dos Faltan dos Ahí le vemos Bueno, ahí está el video subí Y todo el video subió Y bueno, eh, el pete es, hace marchemos, mira Ahí están mis nombres Pantalla Let's Y ahí está, Pantalla Let's Y ahí está, Pantalla Let's 370 Es el video todo esto Y ahí, el comentario sale tuyos He hecho, sí, sí, sí y sí Y gracias a todos, eh, eh, comentarios Y nada, si les haya gustado Dale a like, escríbete Y quitamos dos títulos, dos Y bueno, hasta mañana, tiros Vaya el juego ageteamos Hasta mañana ¡Suscríbete!